Bien, hay que hablar de lo que ha aprobado el Instituto Nacional Electoral. Finalmente, el Consejo General del INE aprobó el acuerdo en el cual se establecen lineamientos para lograr la paridad de género en las candidaturas a los gobiernos estatales. Con nueve votos a favor y dos en contra del INE aprobó en su momento siete, que siete de las quince gubernaturas que se van a renovar para el próximo año deberán recaer en mujeres. ¿Qué significa esto? ¿Cómo tendrá que entenderse? ¿Y cómo se va a llevar a cabo? Platicamos con el Consejero Electoral, Martín Fernando Fas. Muchas gracias, Consejero, por estar con nosotros. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Héctor y Omar. Un gusto saludarles y saludar también al auditorio. Sí. Explíquenos, por favor, consejero. Perdón, ¿me escuchan bien? Explíquenos, por favor, cómo viene esto. Sí. Bueno, hemos resuelto finalmente, mediante un acuerdo del Consejo General, que en las quince gubernaturas que se tendrán para el próximo año, los partidos políticos deberán establecer paridad de género postulando al menos a siete mujeres, al menos, pero podrían ser igual ocho, pero esto es así porque ha habido muy pocas postulaciones de mujeres para ser gobernadoras, y eso explica por qué hay no solo pocas gobernadoras, sino pocas mujeres que siquiera aparecen en la boleta, de tal forma que, en conformidad con la reforma reciente de junio del dos mil diecinueve, en el que ya en la Constitución se establece como un principio constitucional la paridad de género, en la postulación deberán los partidos realizarlo mediante esta obligación de que en las quince gubernaturas que estarán en juego el próximo año, deberán postularse ocho personas de un género, siete de otro género, y no pudiendo ser entonces menos de siete mujeres las que se postulan. Eso es como se ha resuelto finalmente en el Consejo del INE, ellos deberán de notificarlo al INE, y nosotros a su vez lo notificaremos a los organismos locales para que quienes se registren, ya concretamente en cada uno de los quince estados, sea del género que se notificó al INE que sería. Ese sería el procedimiento a través del cual se realizaría este acuerdo de paridad de género en la postulación a gubernaturas para el dos mil diecinueve. Consejero, muy buenas tardes, les saluda Omar Cepeda Castro. Pues muy interesante, muy oportuno esta modificación sin lugar a dudas. A mí me gustaría hacer dos apuntes. El primero respecto a qué pasaría si en las alianzas, los partidos que van a formar alianzas, es lo mismo, van a tener que proponer en estas alianzas a siete mujeres al menos, aunque qué pasaría si estas alianzas no se concretan en todos los estados, donde van a haber gubernaturas. Y también me gustaría preguntarle, en ese mismo contexto, si sólo estamos hablando en la elección del dos mil veintiuno de estas quince gubernaturas, y no de la Cámara de Diputados, o cómo se está gestando esta paridad de género en la elección, también a renovar la Cámara de Diputados. Sí, está funcionando para ambas. Ya en la Cámara de Diputados existen disposiciones respecto de que de las trescientas diputaciones, estas inclusive están divididas en tres bloques, tres bloques de participación alta, media y baja, y debe de haber ahí también paridad en las postulaciones, para evitar que las mujeres sean postuladas en aquellos lugares en donde hay una competitividad baja por parte del partido político. Nosotros les notificamos a los partidos políticos cuáles son sus cien distritos de alta competitividad, sus cien distritos de competitividad media y los cien de competitividad baja, y ellos ahí tienen que hacer postulaciones paritarias en estos tres bloques de imputación. Esto ya es así, incluso desde la elección anterior, lo novedoso, dicho de esa forma, es que también en el caso de las gubernaturas deberán postularse de manera paritaria. Quisiera señalar que en un primer momento, cuando nosotros estuvimos en conversación con los partidos políticos respecto de estos lineamientos para gubernaturas, también en nuestra propuesta inicial habíamos establecido estos bloques. Sin embargo, en los partidos políticos sí nos manifestaron mayores dificultades para hacerlo en el caso de que mantuvieramos estos bloques, y finalmente en la resolución que aprobamos el viernes, se dejó en plena libertad a que cada partido político sea quien resuelva en qué entidades se postularán de un género y en qué entidades de otra sin este candado que es un candado extra que se ha tenido que imponer porque desafortunadamente en el caso de la paridad para ayuntamientos o para el caso de diputaciones, ha tenido que ser a través de lineamientos de carácter obligatorio que ha logrado avanzarse, porque simplemente, por ejemplo, para estas elecciones a la gubernatura, a pesar de que la reforma constitucional es de junio de 2019 y desde entonces se estableció en el artículo 35 que la paridad era para todos los cargos públicos, los partidos políticos no habían tomado ninguna previsión al respecto. Entonces, sí, para facilitar un poco las cosas y evitar que hubieran mayores problemas para los partidos políticos, en el caso de las gubernaturas no se estableció estos tres bloques, cosa que sí existe en el caso de las diputaciones, pero también las diputaciones van en este sentido porque, insisto, el principio de paridad en las postulaciones ya es un principio que forma parte del bloque constitucional y el INE, lo único que hicimos el pasado viernes fue aprobar un lineamiento que operativiza un principio constitucional. Algunos actores hablaban que estábamos legislando, que estábamos sobrepasando nuestras atribuciones, pero lo que nosotros hicimos fue simplemente cómo operativizar en materia electoral un principio que ya se reconoce en la Constitución desde junio de 2015. Correcto, consejero. Sabemos, y hay que también poner en su debido contexto lo ocurrido, que no es un asunto menor, porque en este documento que se aprobó, allá en el INE, se exponen los ejemplos de esta brecha de género que ha existido en elección de los gobiernos estatales desde 1953 al año 2020, de las 351 personas electas para gobernar los estados, el 98% fueron hombres, el 2% mujeres, solamente 7 mujeres han gobernado, 7 estados del país, las otras 25 entidades han sido gobernadas exclusivamente por hombres. Es increíble que no se haya hecho antes esto, consejero. Yo creo que ya este nuevo consejo, los integrantes del Consejo del Instituto Nacional Electoral, ya deberán de pasar a la historia por no ser este tipo de cómplices, perdón, pero de cómplices, lo que ocurría antes por no haber definido esto en otros años anteriores. Sí, la brecha es tremenda, el dato que tú haces es tremendo, pero año con año ocurría lo mismo, por ejemplo, en el 2015, de todas las personas postuladas a gubernaturas, 81.8 hombres, solo 18.18 mujeres. En el 2016, 82.28% hombres, solo 17.72 mujeres. En el 2017, muy parecido, 81.19, e incluso en el 2018, que se bajó un poquito la brecha, fue 78, contra 22%. Es decir, es un adeudo histórico, y en muchas ocasiones, fíjate que los partidos alejan, ¿de dónde vamos a sacar mujeres? Como si no hubiera, hombre, el padrón electoral hay más mujeres, en el país hay más mujeres, funcionarios de casilla son más mujeres, en los padrones de los propios partidos políticos, hay más mujeres. ¿Cómo que no hay mujeres para que sean postuladas? Porque el problema es que ni siquiera son postuladas, ya no digas que sean electas, en la elección, pues bueno, va a ganar quien la ciudadanía quiera, pero el asunto es que ni siquiera son postuladas, ni siquiera aparecen en las boletas, porque los partidos no las postulan. Entonces, esta brecha histórica, de solamente siete gobernadoras, contra trescientos y pico de gobernadores, se refleja proceso electoral, tras proceso electoral. Y lo que nosotros estamos haciendo es establecer estos lineamientos para obligarles a postular mujeres, en la idea de que en la medida en que más mujeres aparezcan en las boletas, más opciones tendrá la ciudadanía, y seguramente podrá irse quitando esta brecha, y seguramente podrán obtener más gobernadoras. En esta primera ocasión podrá ocurrir que, como cada partido va a elegir en qué entidad pone ocho mujeres o siete mujeres, bueno, podrá ocurrir que, dadas las combinaciones, en una entidad no habrá solamente puras mujeres postuladas, o solamente hombres, seguramente habrá una combinación muy amplia, de acuerdo a los partidos políticos, podrá ocurrir que en la elección al final se elija un hombre, se elija una mujer, pero el punto es que las mujeres ni siquiera aparecían en las boletas para gubernaturas, porque los partidos políticos no las postulaban. Entonces, creo que con medidas de esta naturaleza, podemos ir avanzando, porque efectivamente hay una deuda histórica tremenda, y no con una minoría, como podría ser el caso, por ejemplo, de los pueblos indígenas, no, aquí las mujeres son mayoría, no solamente en la población, también en el padrón electoral, en los padrones de los partidos políticos, incluso en las representaciones de los partidos políticos, que envían a las mesas de casilla, van más mujeres que hombres, y sin embargo no las postulan, bueno, pues más discriminación, pues imposible. Claro. Ahora, ¿cuáles serán las sanciones, consejero, a aquellos partidos que no cumplan con estas cuotas de género, porque sabemos que muchas veces los partidos buscan precisamente esos pequeños lugares para irse colando y cambiar lo que se establece? Lo hemos visto precisamente en el Congreso de la Unión con las famosas Juanitas, cómo llegan hombres y justo cuando llegan se cambian y aparecen, pues, otros legisladores. Entonces, sabiendo que siempre buscan buscar estos resquicios, ¿cómo van a sancionar y también a cuidar que no se salgan con la suya? Pues simple y sencillamente no dándoles la posibilidad de registrar en otros lugares. Si no registran en paridad 7 de un género y 8 de otro género, no podrán registrar candidaturas. Así de sencillo. Tendrá que hacerlo. Podrá haber partidos que quizás no postulen en los 15 estados, porque, bueno, puede ocurrir. Hay partidos que no siempre postulan candidaturas. Si postulan solo 10, pues se hagan 55. Si postulan, si solamente lo hacen en 8, pues 4, 4, y si no lo hacen así, entonces no se les registrarán. Sí va a haber también la posibilidad de subsanar. Habría un tiempo, determinado tiempo para subsanar en caso de que hubieran hecho algo distinto, pero si no subsanan en los términos en los que está dicho, pues incluso no podrían registrar en los demás. En esos términos viene también la posibilidad de que quieran evadirlo. Por fortuna, creo yo que, ahorita que pusiste el ejemplo de las Juanitas, que ocurrió en el 2009, si mal no recuerdo, se tuvieron que ir tomando medidas, ¿verdad? Porque antes lo que ocurría es que ponían propietarios, mujeres y suplentes hombres, entonces después se tuvo que cambiar y decir, a ver, todos los propietarios y suplentes tienen que ser de un mismo género, fueron ante los tribunales porque no les gustó, los tribunales le dieron la razón al Distrito Federal Electoral en ese entonces, y en esta ocasión la razón consistirá en incluso impedirles el registro en el resto de los lugares, si no se hace de manera paritaria. Ahora bien, consejero, ¿qué le hizo falta, si podríamos ser críticos con lo revisado y con lo aprobado, para seguir en esta igualdad de género a la democracia de nuestro país? Pues mira, se tardó mucho tiempo en que se pusiera como paridad, la paridad de género como un principio constitucional. Debo decirte que incluso en un primer momento la propuesta era que todas las gubernaturas, las 15 que eran para el próximo año, pudieran ser, porque esa sería realmente la única forma de hacer absolutamente realidad la paridad, considerando las 32 entidades, que solamente se pudieran postular 15 mujeres. Sin embargo, pues bueno, nos dimos cuenta, hay resistencias, resistencias, el viernes hicieron la sesión, pues hubo resistencias fuertes, algunos partidos políticos cuestionaron seriamente el acuerdo, inclusive fue un acuerdo de nueve a favor, dos en contra, por diversas razones, pero bueno, pues forma parte de un colegiado, un colegiado de distintas opiniones, por ello creo que se puso, incluso en un primer momento se hablaba de ocho mujeres y siete hombres, y se dejó abierto para que puedan ocho de un género, siete de otro género, se hablaba de los bloques de competitividad, también se quitó los bloques de competitividad, porque sí hay resistencias para el tema. Entonces creo que logramos el acuerdo, el mejor acuerdo posible en el actual contexto, que yo creo que seguramente dará pie para que, como ha ocurrido en los casos anteriores, en un primer momento las autoridades administrativas, mediante lineamientos, mediante acuerdos, tomamos estas decisiones, que luego después los congresos, o incluso antes de ellos los propios tribunales, crean criterios y luego después los congresos los retoman como leyes. El camino del reconocimiento de los derechos políticos electorales de las mujeres ha sido un camino tortuoso, que ha atravesado primero por lineamientos administrativos, sentencias, jurisprudencias, y hasta el final es que estas las han sido recogidas por la Cámara de Diputados y se han convertido en leyes. Yo estoy seguro que estos lineamientos que tomamos el pasado viernes, como lo han dicho las mujeres en muchos temas de sus derechos, será ley. Yo creo que efectivamente se ha tardado mucho tiempo el sistema político electoral en ello. Lo confieso, lo ideal creo que habría sido que las 15 gubernaturas fueran para mujeres. Esto creo que habría despertado muchísimas resistencias. Creo que este acuerdo genera los elementos para que ahora los partidos políticos comiencen a postular más mujeres en paridad, también en los nombramientos unipersonales, porque también había mucha discusión de que la paridad de género solo debía ser en los cuerpos de representación colegiados, como es la Cámara de Diputados, o como son los caminos, y que no podía ser en cargos unipersonales. Y cuando uno realiza el artículo 35 de la Constitución y el artículo 41, no hay exclusividad respecto de la paridad, en donde se excluyan algunos cargos unipersonales, como ese de las gubernaturas. Yo creo que lo que ha faltado es mucha voluntad política, y es por eso que, como autoridades administrativas obligadas por la propia Constitución, en el sentido que estamos obligados a cumplir con el bloque constitucional, establecimos estos lineamientos para obligar a los partidos políticos y que esto se convierta en realidad. Correcto. Pues, consejero, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche aquí en el Financiero Bloomberg. Consejero Martín Fernando Fas, gracias. Un gusto, Héctor y Omar. Saludos y saludos al auditorio.